Todo listo. Se da la partida de la séptima del programa. Va saliendo todo o nada por el centro a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Revelación. Tercero Maximus Prye, cuarta Tía Carmen. Luego ganando terreno por el lado de afuera Belly Dance. Así van recorriendo los primeros 300 metros. Tía Carmen todo o nada y encima Maximus Prye quedan peleando. En el cuarto lugar Revelación. Quinta por fuera Belly Dance. Luego Lacopelo. En el último lugar Pacto de Amigos. Van llegando a la altura de los últimos 400. Maximus Prye por segunda línea va entrando a dominar. Tía Carmen quedó a cabeza. En el tercer lugar todo o nada. Cuarta abierta Revelación. A continuación Belly Dance. En los últimos 250 Tía Carmen, Maximus Prye cabeza a cabeza. Encima Revelación por fuera. En los últimos 150. Tía Carmen ha dominado. Tía Carmen va sacando dos, tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Maximus Prye llegaron. Tercera Revelación. Cuarta en línea Lacopelo. Compacto de Amigos. Luego Belly Dance y último todo o nada. Gana la séptima del programa. El número uno Tía Carmen con la monta de Miguel Vilcarima.